La verdad es que efectivamente en la República Romana, cuando había una crisis, se establecía a dos dictadores que tenían poder absoluto por al menos seis meses y bueno, con esto podían conseguir, vale, algunas de las crisis. No siempre se pudieron resolver. Esta no es una dictadura, esta tampoco es una crisis, querido Paco, pero bueno, efectivamente entra el tema, entra el cuestionamiento si es importante o no reformar también las policías y fiscalías ante la reforma judicial. ¿Qué opinas, Paco? Toño, Pepe y César, ya explicaron, César explicó muy bien cómo se pretende o cuál es el plan para hacer funcionar las fiscalías y el Poder Judicial con todo este proyecto, la reforma constitucional y Pepe dio otra parte, pero ¿cuál era el problema de fondo? Es que históricamente el trabajo del Poder Judicial Federal y de la Fisca y de los poderes judiciales locales y el trabajo de la policía siempre fue un trabajo político. Siempre no hay, y vamos a remitirnos del 46 para acá para no hacer tanta historia, mira, del 46 para acá todo el trabajo del Poder Judicial Federal fue un trabajo político que para servir, para servir al presidente de la República. Quizá en 1946 hubo un poco un intento de verdaderamente separarse del presidente Miguel Alemán Valdés, incluso hubo ministros que denunciaron la corrupción, pero en el modelo presidencial que tuvimos el presidente era un rey y ese rey sembró una serie de vicios y esos vicios germinaron en todo el Poder Judicial, en las policías, nada más hay que ver qué jefes policíacos tuvimos. Genaro García Luna es el producto más terminado, ciertamente es el más conocido, pero no, tuvimos antes de García Luna, tuvimos a jefes policíacos que hacían trabajo político que ordenaba el presidente, asesinatos, desapariciones, puedes ir al 68, al 71, al gobierno de José López Portillo, al gobierno de Carlos Salinas de Gortali, que empieza en el 88, al gobierno de Ernesto Cedillo, Ponce de Luis, era un trabajo político y en ese trabajo político nadie, ni siquiera Cedillo, con su reforma en diciembre de 94, enero de 95, verdaderamente vieron un programa, un proyecto a largo plazo de impartición de justicia. El aparato judicial era un brazo político del presidente de la República, era el garante de toda la corrupción, era el garante, lo mismo que eran garantes los grandes magnates o los magnates de este país, y en la policía igual, a donde tú vayas. Hoy parece, yo siempre digo que hay cosas en las que no estoy de acuerdo, más allá de que el ejército vaya a ser solamente una especie de brazo administrativo, con la militarización, yo creo que debíamos estar hablando de otras cosas, pero tampoco tiene Claudia Sheinbaum Pardo para dónde moverse, y eso ya se verá hasta el final de su sexenio, pero lo interesante es que pueden por primera vez arrancarse esas raíces del trabajo político del Poder Judicial Federal, hay quienes dicen que debe ser un contrapeso, no, mira, yo no digo, el Poder Judicial nunca debe ser un contrapeso, debe ser un poder para impartir justicia, punto, ¿sí? Y si hay algunas violaciones constitucionales, se tienen que arreglar, el problema es que el Poder Judicial hace trabajo político, pero históricamente lo ha hecho, lo ha hecho, en 2018 descubrieron que eran independientes, que podían hacer otro tipo de trabajo, entonces lo que hace esta reforma es, y eso es lo que espero, quitar esa vena política que tenía el Poder Judicial Federal, quitar la vena política que hace el trabajo de la policía, formar verdaderamente una policía profesional, una policía capacitada con principios y con bases militares, que es lo único que tenemos, y a partir de ahí reestructurar las policías de los estados, las policías municipales, reestructurar todo el sistema, eso va a llevar tiempo, desde el principio del gobierno del presidente López Obrador, sabíamos que eso iba a llevar tiempo, sabíamos que sacar al Poder Judicial de donde está, de donde está, porque todavía no se ponen en marcha los cambios, era complicadísimo, sacar a las policías de ese trabajo que hacían, era complicadísimo, hoy tenemos una base, y yo quiero pensar que la reforma al Poder Judicial de la Federación, y la eventual puesta en marcha de una reforma a las fiscalías, coadyuven verdaderamente a sembrar, o a poner los cimientos de una policía y una justicia, que trabajen en conjunto, no que obedezca una a otra, cada una tiene su trabajo, pero que sí haya algunos manuales de ciertas cosas, que se tienen que hacer, hoy tú vas a un Poder Judicial de un estado, hace una cosa, otro hace otra, el Poder Judicial Federal hace otra, y las policías son iguales, vivíamos en un desastre, de tal forma que nos heredaron una violencia estructural, gravísima, que parece no tener fin, así que yo espero que, primero se quite este trabajo político del Poder Judicial, luego se quite el trabajo político de las policías, y nos pongamos a trabajar todos en lo que debemos hacer, unos en la investigación, verdaderamente la policía en su trabajo, y el Poder Judicial hacer su trabajo, en vez de estar al servicio de quien, yo no digo de los magnates, mira, está al servicio de quien tenga dinero, esa es la realidad, y eso pasó con el Poder Judicial, eso pasó con las policías, digo, solo hay que ver la historia, hay que ver la historia, incluso de la policía de la Ciudad de México, eran trabajos políticos, era un trabajo político, y ese trabajo político debe desaparecer en la policía, si en que eso quiera decir que los jefes de la policía, no aspiren a otros cargos, en este caso, Omar García Harfus, o quien vaya a ser jefe de la policía de la Ciudad de México, y todos, se siembren otras semillas, para hacer un tipo de trabajo profesional, que nunca ha tenido este país, y miren, en estos momentos, les quiero, los quiero interrumpir respetuosamente, queridos compañeros,